Bueno, esto se llama cumpliendo la apuesta, como corresponde, después de Argentina campeón del mundo. Ahora llegó el momento de Ariel Tarico, estamos con Diego Icari, nuestro estilista. ¿Cómo te va, Tarico? Vivo. Sí. Vivo en mi Instagram. Perfecto, arroba. Tarico Ariel. Tarico Ariel, perfecto. Le pone la capa roja Diego Icari al señor Ariel Tarico. ¿Qué se va a hacer, Tarico? ¿Qué se va a hacer? Pelo, píntame. Todo, perfecto. Vamos, Tarico. Vamos a hacer una cosa, como Tarico estaba full, lo vamos a presentar, dale, vamos. Auspicia Osmédica, la obra social de los médicos. Podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar. Osmédica, la obra social de los médicos. Momento Tarico en el aire. Para, para, que se puso, se fue a negro. Se fue a negro, apagó, tiene menos Instagram que mi abuelo. No, no, porque se fue yo, no, 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 no toqué nada. No toqué nada. Terrible. No toqué nada. Débora Pláger está preocupada, la veo revisando el celular. Uh, se va. Acá está Romeo también. ¿Ahora quedó sin batería? No, no, ahí lo ponemos, esperá. Ahora vuelve el vivo de Arroba Tarico Ariel. Ahí vamos al vivo. Ahí está. Comprobando conexión, ahí va. Ahí está. Ahora sí, bueno, ya puede empezar. Listo, fenómeno, listo, ahí está, perfecto. El pelo... Señor Tarico. Inspirate. Inspirate, bueno, libre, juega libre, Diego. Soy tuyo. Mi cabeza es tuya. Juega libre, Diego. Por fin, por fin un valiente, y no como los señores Lucas Morando y Johnny Viale, que fueron verdaderamente muy poco, muy poco... Atrevidas. Cagones. Ya cumplió Wallman toda la barba de celeste y blanco, ya cumplió Nacho Ortelli, tiene la banderita en la cabeza. Nacho Ortelli también un tibio. Ya cumplió Farinela, todo celeste y blanco, el pelo. Como Tarico, lo veo a Tarico también firme, ¿eh? Bien Tarico, ¿eh? Bien Tarico, ¿eh? Bien Tarico, se está riendo, se está divirtiendo. Sí, pero se está votando eso. Impresionante. Con qué precisión está aplicando esa especie de aerosol con los colores patrióticos. Y te digo, impresionante la cantidad de gente que está entrando al vivo de Ariel Tarico. Y claro, sí. Estamos hablando de una figura ya de primer nivel mundial, nivel en el Messi. No sé si quiere opinar Messi al respecto. Un beso a los chicos y bueno. Ya me está apetejando ahí. Sí, sí. Pero me gusta que Víctor Hugo está patriótico, ¿no? Víctor Hugo está como... Celeste y blanco. Claro. El color de la bandera argentina. Ya no reclama los viáticos, Víctor Hugo, ¿no? Por favor, Rosario Lufrano, hay que cumplir con esos viáticos, ¿eh? Estamos acá haciendo un esfuerzo extraordinario. Todos los relatores de la radio pública y la televisión pública también. Así que ahora a cumplir. Y aquí estamos, pintándonos el pelo de blanco, de celeste y blanco. Los colores de la bandera argentina. Para celebrar este campeonato mundial. Así que, por favor, ¿cómo es tu nombre? El coafer. 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 Estás haciendo un trabajo maravilloso, extraordinario, seguramente Mañeto te va a comprar. Qué bien te está quedando, Víctor Hugo, no sabés, ¿eh? Espectacular. Ese, divierte conmigo. No, te queda bien, te queda bien, en serio. No, te está quedando bien, te está quedando bien. Lo que pasa es que tenés un color de pelo muy oscuro. Sí, claro. Y está acostando. Y le está metiendo mucho blanco, ¿eh? Que pegue el blanco. Mucho blanco, sí. Y te hace un par de canas. A mí, en cambio, el blanco me pega más fácil. Mirá. Y le mete más celeste, ¿eh? Un artista. Difícil de vencer ese pelo, ¿eh? Es el problema de la juventud. El problema de la juventud del señor Tarico es que justamente tiene un pelo tupido y bien conformado en su color. Castaño claro. El pelo estupido. Sí, sí, sí. El pelo estupido. Sí. Bueno, ahí está, ¿eh? No, es más fácil como está corto, porque ahí se ve mucha pelada. Bueno, cumplió, cumplió. Muy bien, muy bien. Muy bien, Tarico. ¡Argentina! 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 Muy bien, Tarico cumplió, Walman cumplió, Ortele cumplió, Farinera cumplió, Morando cumplió, yo cumplí. ¿Y quién falta? ¿Y falta Romeo? ¡Falta Romeo! ¡Falta Romeo! ¡Romeo! 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 Quedamos ayer con Romeo. Dibu. Dibu. Madre aprueba, madre aprueba, perfecto. Aprueba Micaela. ¡Vamos! Eh... Acá tenés la vida. Esperá, le vamos a hacer el... Pará, pará, pará. Nos vamos Farinera, nos vamos Farinera, Tarico y yo porque le asustamos a Romeo. Va a decir, va a quedar como... Perfecto. Pinturita. Está... Muy bien. Sigo... El momento de mi hijo. Perfecto. ¿Jugar favorito de Romeo cuál es? ¿Jugar favorito de Rome? Messi. Messi. Muy bien, impresionante. Muy bien. Después de Messi, Enzo, Julián. Dibu. 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 Bien, Dibu. Otamendi. Julián. 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 Messi, Dibu, Julián. Messi, Dibu, Julián. Vamos. ¿Y después? Para Dela, no. Enzo, ¿no? Enzo, eso. Enzo Fernández, sí. Todos de River. El padre no tiene nada que ver. Pero bueno. ¿Qué le vas a hacer acá? ¿La banderita? Perfecto. Sí, sí. Está muy bien. Está muy bien. ¿Y qué? Estamos en arroba morando lucas. Arroba morando lucas. Sí, no, no. Aparece. Yo me corro porque si no... Uf. Hay que aguantar, Rome. Vos tampoco, Rome. No repite. No fuerte. ¿Qué es eso? Tiene un olor terrible. Cerrado. Ya está quedando casi, ¿eh? Ya está casi terminado perfecto. Igual que el dibujo. Impecable. Impecable, claro. Ahí estábamos viendo al coafer que con su aerosol mágico está en estos momentos pintando la cabeza de Romeo, de celeste y blanco. Romeo. Perfecto, Romeo. Romeo ya tiene los colores de la Argentina en su cabeza. Ya es campeón mundial. Qué trabajo extraordinario de este coafer. Aquí estamos todos. Barrilete cósmico. ¿Cómo es el Instagram de Diego? Vení, vení, vení. Diego Icari. Diego Icari. Diego Icari. Te agradecemos un montón. La Icarió, la Icarió. Tenemos que hacer... No sé si mañana o pasó, te tenemos que pelar a vos. Sí, 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 sí. ¿Por qué vino? Porque ahora no estamos... Que venga el viernes, porque lo rapamos todo. ¿Qué día querés venir para que te peleemos? Sí, claro. Y podría ser la semana, el jueves. El jueves. Listo. El jueves lo pelamos en vivo, Diego. El jueves lo pelamos, sí. Sí, perfecto. Lo pelamos en vivo. Bueno, un aplauso para el señor Diego Icari. Bravo, Diego. Espectacular. Maestro. Ídolo. Que vino hasta acá. Gracias, en serio. Gracias, amigo. Diego con nosotros. Bueno, todos cumplimos la apuesta. Nacho. Perdón, perdón. Entró Ale Gallo. Perdón, perdón. Buenas, buenas. Buenas, buenas. No cumplimos todos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque acá el señor Lucas Morando me prometió... Hija de poco. Te quedó divino. Gracias. Me prometió... Sí. ¿Qué iba a ser qué? Que yo me tenía que venir con jeans... Sí. Zapatillas y remera negra. Como viene él habitualmente. Es verdad, es verdad. Acabo de cumplir mi promesa si Argentina salía a cambiar. Y que él... No, me vuelvo loco. No, 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 me vuelvo loco. No, es ahora, es ahora. Es ahora, es ahora, es ahora. Es ahora. El lunes... Es acá, es ahora. Y el vestido de nariz blanco. Vestido, vestido. Me vuelvo loco. Y que además yo la vi, perfumé y planché. Me vuelvo loco. Arriba, 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 arriba. Arriba, ponételo arriba. Te combina con el mechón. Voy a hacer esto acá en vivo y no voy a darme a cambiar. Te combina con el mechón. Pará, 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 pará. No, le va a ir. Lucas, quédate. No, no queda el corto de cita. No, te juro que me queda amplio. Le contamos a la gente que trajo a Legallo un vestidito de lunares. Azul era un vestido de lunares. En blanco. Sí, vino todo el gusto, justo, justo. Vamos a abrir el pase. Abrimos el pase y viene Lucas ya cambiado. Viene Lucas ya cambiado. Vamos al pase. Auspicio Osmedica, la obra social de los médicos. Podés realizar todas tus consultas y trámites de forma rápida y segura en www.osmedica.com.ar Osmedica, la obra social de los médicos. Auspicio, nuestro joyero de confianza, Leiva Joyas. Radio Rivadavia te acompaña también en tu celular. Bájate la aplicación de Rivadavia en Google Play y App Store. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Auspicia el siguiente pase. Colchones Gani, irresistiblemente cómodos. Sonido Gani, irresistiblemente cómodos. Nelson, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bella tarde. ¿Cómo están? La alegría de saludarlos y de compartir este día pleno de alegría para todos los argentinos. Así que ustedes van a tener hoy para hacerse muchas cosas y entiendo que van a cumplir promesas que después me voy enterando a través de las fotos y lo que vuelan. No, Nelson, no sabes lo que es esto. Es un desastre, Nelson. Es una caldera, Nelson. Tenés que volver. Te vas un segundo y se descontrola todo. Te cuento, Ariel Tarico está todo de celeste y blanco el pelo. Así es. Pero una cosa que nunca había en mi vida. Ahora después que corte lo voy a ver por YouTube, así que por supuesto. Nacho Ortelli lo recibo perfectamente. Se hizo la banderita del dibu, yo también. Te pido disculpas, Nelson. Quiero seguir siendo tu columnista. No tomes decisiones en caliente, por favor. Ale Gallo, está espectacular porque vino lukeada. Gracias, gracias. Muy de conchingo, nunca la vi así con red de tira. No, es que no uso en general. Le faltó el skate de Lucas. Señores, señores, señores. A ver. Transmisión en vivo, por favor. En este momento. A vos. Aroba Ariel Tarico. Un segundo. Nelson, está entrando Lucas ahora. Un segundo. Aroba Morando Lucas. Impresionante, impresionante. Y está entrando polémico. No, esto no se va a poder creer, es el fin de la carrera. No, al contrario, si él no cumple las promesas, es el fin de la carrera. No, no, no. No, no. Promesas hay que creer. No, no, no. Hermoso. No, no. Hermoso. ¡Bravo! Es tremendo, es tremendo. Lucas vestido con vestido de lunares. Esto es espectacular. Hermoso. Se ríe, Romeo. ¿Sabés qué? Banco tus huevos. Banco tus huevos. Un aplauso para Morando. Un aplauso para Morando. ¡Bravo! Bien Morando. Bien, bien. No, no, no. Los tacos ya no te iban a ir. Impresionante. Pero yo sabré que el vestido sí, porque es expande. No, no, no. Nelson, no se puede creer. Los lunarcitos blancos en el vestido son espectaculares. No, muy bien, muy bien. ¿Algo que quieres decir, por favor? Claro. ¿Un comentario? Las promesas se cumplen. Me puse el vestidito. Te banco, te banco Morando. Sentate que estamos haciendo el pase. Vamos así. Tengo una columna para hacer con el Consejo de la Magistratura. Lo que opino de Lucián y de Gemenián y Dornos. Hay que fortalecer las instituciones, básicamente. Genial. Bueno, ya está. Bueno, eso es muy bien. Un aplauso para Morando. ¡Bravo! Recontra, recontra. Muy bien, muy bien, Morando. Todos cumplidos, todos cumplidos con creces. Muy bien. Bueno, Nelson, de verdad, esto es increíble. Estamos muy contentos. ¿Cómo estás vos? Por supuesto, yo también. Yo muy feliz. Y obviamente lo que se vivió ayer nos da alegría a todos. Porque cada uno de nosotros lo vivió con la alegría nuestra, además de nuestros amigos, familiares y demás. ¿No es cierto? Así que enormemente feliz. Yo de viaje, pero con la alegría de lo que ha representado esto. Con todo el significado. Después ahí grabé un mensaje para el programa porque fue muy interesante lo que pasó ayer, al margen de todo. Fue muy interesante la entrevista, la conferencia de Prensa de Escalón. Pero fue muy interesante lo que se quedó en la Argentina. Ayer estábamos todos celebrando con la gente, Jonathan. Digo esto y ya los dejo a usted para que le den alegría y todo. La gente necesitó juntarse sin preguntar si el de al lado era de Boca, de River, de Max, de Cristina, de Mila y demás. Es una cosa increíble. Pero claro, la imagen de la nube de Julio con un millón y medio de personas sin ninguna bandera política fue formidable, ¿no? Hermosa, hermosa. Totalmente. Entonces, uno toma esto y dice, pero digo, ¿qué nos pasa a los argentinos? Porque esto pasa en todas partes del mundo, por supuesto, ¿no es cierto? Pero lo aplicamos para nosotros, le digo, ¿qué nos pasa? Es que ayer seguramente más de uno que estaba ahí, uno votó a uno, otro votó a otro. Y después estaban todos juntos. Pero te repito, con la necesidad de estar juntos, porque vos podés decir, Jonathan, bueno, estoy muy contento y me quedo en mi casa, ¿no? Claro. Perfecto. Pero la gente ayer tenía necesidad de estar todas juntas y en esos lugares, además, donde se conocen todos, seguramente uno sabía que uno votó a Macri y el otro votó a Cristina y el otro votó a Mila. Entonces, yo digo, ¿cómo no podemos superar esto? Es decir, el fútbol genera estas cosas y te genera esta... Pero, ¿qué nos pasa que no podemos prolongar esto a algo más allá del fútbol? Es la anécdota, es la moraleja que deja lo de ayer. Totalmente. Es una cosa importante. Víctor Hugo está de acuerdo, ¿no? En esta tenés que estar de acuerdo con Nelson. Espectacular Nelson Castro. Muy bien. Qué impresionante. Muy bien. Por fin. Por fin. Te felicito Nelson y festejo este viaje épico que vas a hacer ahora para pasar la Navidad en Ucrania. Felicito a todo tu equipo. Verdaderamente estamos en un momento donde hay que reconocer a los profesionales y vos sos uno de ellos. Qué lindo. Qué lindo. Se rompió la grieta, chicos. Felicidades, campeón. Quiero decirte campeón. Quiero decirte lo que tengo a las letras. Felicidades, campeón. Me voy a emocionar. Vamos a por todo. Ahora el gobierno se quiere apropiar un poco el triunfo, ¿eh? Bueno, claro. Malas noticias. Malas noticias. Duró poco, duró poco, duró poco. Malas noticias, Víctor Hugo. Pero, Jonathan, fíjate lo que está pasando, ¿no? Sí. En todos los países, si Francia hubiera ganado, estaba con Macron, Macron mañana, pasado, lo recibía y hubiera ganado en cualquier país. Pasa en la Argentina lo que queda políticamente. Y los jugadores obviamente están al tanto. Los jugadores viven, no viven en una burbuja, ¿eh? Ojo. Están diciendo, nosotros no le vamos a regalar políticamente. Los jugadores no quieren ir a la Casa Rosa, Nelson. De ninguna manera. Pobre Mbappé. Pobre Mbappé. Perdió la copa y lo tenía Macron ahí dándole un discurso. Sí, ese tipo se quería ir a la casa. Abrazándolo, toqueteándolo. Estuvo muy bien Alberto Fernández en no ir. Porque nos evitamos un papelón mayúsculo. Sí, sí, imagínate, ¿no? Mire si el resultado era otro. No diga cosas. No, no. Pero también quiero reflexionar sobre esto. Yo tampoco, además, el gobierno terminó siendo esclavo de su propia palabra. Cuando ellos lo tratan a Macri de Muján, que no lo era, ¿no es cierto? Como no lo es nadie, ¿eh? Quedan atrapados en su propia, digamos, en su propia palabra, ¿no es cierto? Claro. Realmente, porque efectivamente tienen un problema enorme. Porque dicen, mira si nos pasa esto. Tardemos y quedamos como mufas nosotros. Bueno, vos terminabas vendiendo tu misma medicina. Es un absurdo, impresionante lo que genera la gente política no gobierna. Nelson, yo sé que te tenés que ir, tenías solo 10 minutos ahí. Solamente quiero cruzarte. Esto es palabra exclusiva, lo tenemos al presidente de la nación. Hoy es un día importante. Me parece, Alberto, que merece un cruce con Nelson, ¿no? Así es. Aunque sea una nola, algo. Quería simplemente cruzar algunas palabras con vos, Nelson. Qué lindo momento. Desearte lo mejor. Sí. Y si querés no vuelvas, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo? Si querés no vuelvas. Tiene que volver, Nelson. Si querés no vuelvas. Quédate allá. Estoy muy contento por esto de que vayas a cubrir la Navidad allá en Ucrania. Y ahí te vas a dar cuenta que hay otros países que le están pasando peor que nosotros. Bueno, es un país atropellado por un régimen como el ruso, ¿no? Ahí vas a valorar lo que es la Argentina. ¿Qué dices? Consolidado Putin. Está contento que somos campeones, presidente. Muy contento y agradecido a todos los presidentes del mundo que hoy me estaban felicitando. Me felicitó el compañero Putin. Me felicitó Díaz-Canel. No quedó un solo dictador por saludar. Me saludaron todos. Está muy bien. Qué amigo usted. En Nicaragua también. Es muy bueno. Sí, sí, la mayoría me ha saludado. Así que bueno. Qué bueno, qué bueno. Qué amigo que tiene. Sin duda. Este es un gran logro de todos, de todas y de todos. No, es suyo. Y principalmente de nuestro gobierno. Si estuviera Macri, no hubiese pasado. Totalmente. Bueno, Nelson, buen viaje. Alegria, Jonathan empieza a carretear el avión, así que vamos a cortar el wifi porque estamos descolando en dos minutos aquí en San Pablo. Vuelo a Varsovia rumbo a Londres. Espero mañana, a lo mejor en el viaje ya de Varsovia a Ucrania poder estar saliendo con lo que dice Jonathan. Y disfruten. Abrazo enorme. Y disfruten esta alegría enorme de todos. ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! Chau, querido. Chau, gracias. Un beso. Un beso a todos. Chau, chau. Bueno, ya estaba el doctor Nelson Castro. Rumbo ya a Ucrania. Va a pasar Navidad ahí. ¡Qué viaje, ¿no? ¡Qué viaje impresionante! En Ucrania pasa Navidad y año nuevo. Muy bueno. Sí, vuelve el 3. ¿Por qué decís que el gobierno se quiere apropiar ya del Mundial? Bueno, porque lo intentó hacer. Pasaron algunas cosas. Johnny, ayer durante todo el día decían, no, tenemos miedo al desborde, como lo que pasó con el velatorio de Maradona. Claro, sí. Pero en realidad era porque estaban tanteando, no sabían por dónde venía. Hoy, primera hora de la mañana, empezaron a decir, sí, sí, ofrecimos la Casa Rosada. Los jugadores no les cayó bien esto. No les cayó bien esto. Messi no quiere, ¿no? Exactamente. Independientemente de qué termine haciendo. Está para allá, Bobo. Claro. Independientemente de qué termine sucediendo, Johnny, porque lo dijo Lucas, lo dijiste vos, a último momento puede cambiar. Puede pasar, obvio. Puede cambiar. Hasta ahora no van a ir. Excede también, en parte, a veces a los jugadores. Está todo mal con esa decisión, tanto que en la escala en Italia tuitearon que iban a ir al obelisco, no que iban a ir a otro lado. La AFA tuiteó que iban a al obelisco. Y no respondieron ninguna, no dieron ninguna respuesta a la Casa Rosada. Hoy alguien en la Casa Rosada me decía, no lo descartes, te jugaste mucho, no lo descartes. Pero lo cierto es que se bajaron del avión y dijeron, vamos a ir al obelisco. Por ahora no van a la Casa Rosada. Yo tengo que no van, que los jugadores no quieren y el recorrido, de hecho, ya está armado. Además hay que armar todo el operativo de seguridad. Claro, claro, se puede aprovechar. Entonces no podés armarlo de un momento para el otro. Aparte Alberto se quiso llevar puesto al Chiqui Tapia. Está todo mal entre ellos. Ahora parece lejano. No, el Chiqui lo odia, lo odia. Alberto, cuando no había pasado lo del vacunatorio VIP, cuando no había pasado lo de Olivos, cuando no había perdido las legislativas, quería poner él a su propio presidente de AFA, a un albertista que es el presidente defensor de Belgrano, Marcelo Achayle. Y lo quiso imponer, imagínate el Chiqui Tapia. Me encuentro con un mensaje de una persona que dice, no lo puedo decir, pero eso, HDP, ¿sabés todo lo que me operó en contra mío? ¡Picante! Igual. Me parece que el Chiqui no lo quiere al presidente, me parece. Y aparte ahora tiene un poco de poder de decisión. Sí, claro. Está empoderado, ¿no? Ponele también que Messi puede decir, yo quiero que la selección vaya y van a ir. O sea que Messi tampoco quiere. Claro, claro. No me pedo. Me parece que no, ¿por qué querría? No, a ver, ¿por qué? No, está claro que ellos no quieren. No quieren manchar, ¿no? No quieren manchar su logro. Totalmente. Chorrea, lo otro chorrea. Entonces, mejor solito. De hecho, una de las postales más tristes, tal vez de Maradona, es en el balcón en el 90, cantando al lado de Menem. Claro. Y no es que Maradona era... Le sacaron la foto y quedó ahí. Claro. Usted presidente va a insistir, me imagino, ¿no? Yo voy a insistir. Lo que me ilusiona es que llegan a la madrugada, ¿no? Sí. A las 2 de la mañana. 1 y 20. ¿Podemos organizar algo en Olivos? No. No, 2 de la mañana. Cambio el vuelo. Es un lindo horario. Una guitarreada. Es un buen horario ahí para que vean. Es un mejor horario, ¿no? Es un mejor horario, ¿no? Es un mejor horario, ¿no? Escuche, Prezi, en este momento el avión de la selección acaba de pisar el Océano Atlántico. Ya está sobre el océano y llegan 2.04 de la mañana, ahora actualizada. Eso, llamamos a Santolalla, a Sofie Pachi. No, no, está loco. Organizamos algo. ¿Cuál es su mejor, de las 24 horas, su mejor momento, cuál es? Para mí es un inmenso honor ser presidente de los argentinos en las 24 horas. Está bueno, pero debe tener algún momento. No sé, yo a las 9 de la mañana estoy muy claro. Me levanto, desayuno. 11 a la noche. Ojo. ¿Estás bien en ese horario? No, 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 no. ¿No? Mi mejor momento es de 3 a 5. Ah, bueno. ¡Tapá! Ah, te agarré. Estás rápido. Estás rápido. No, no, mi mejor momento es de 3 a 5. Se levanta temprano yo. No lo digas 2 veces porque subirás. Papá. ¿Y el suyo, presidente? Mi horario favorito. ¿A las 8 anda bien? ¿Cómo me gusta la noche? ¿A las 8 anda bien? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Al presidente León? ¿Cómo me gusta la noche? ¿Qué le pasa que se pone así? Sí, sí, sí. ¿Qué le pareció Lali Espósito cantando el himno? Muy bien, bebé. No, cómo. ¿Bebé a Nacho o bebé a Lali? Le dice que quedó claro. No, no, no. Estuvo muy bien. Muy bien. Toda de negro, además. ¿Le gustó como cantó el himno? Se pidió que uno de atrás la agarraba, ¿no? Ah, una barbaridad. Vi que en la tribuna había machirulos, aprovechadores. Y esto no debe ser sancionado. Dicen que sale con el arquero de Marruecos. No sabe. Con Bono. Elisa River. Dicen que están... Bueno, le salí con mucho Lali, ¿no? La vi a ella y a Marley festejando y nos representan muy bien. ¿Cómo es? Lamento, lamento que nos hayamos perdido los contenidos de Toto Maza. ¿De qué se ríe? Se ríe del hijo de Maza por este... Bueno, pero se dio el gusto de hacer los afichos por los tres años de gestión. Está empapelada la ciudad con eso. Ah, sí. Qué lindo. Qué loco, ¿no? Gracias, Pepe. Hoy. Qué gran logro, ¿no? Tres años de una gestión, pero... Muy bien. Gracias, Pepe. Gracias, Pepe. ¿Cuándo fue, Nacho? ¿El jueves? Sí, el jueves. Y hoy está en los afiches. No, miércoles, perdón. Qué dile. Que me felicitó Pedro Can por los petecos del jueves. ¿Por qué? Que viene el aforo, me dijo. Claro, no había mucha distancia. No había nadie, ¿no? No, vacío, ¿no? Claro. Era todo distancia social. Es que nadie quería ir. En estos momentos, de pico de contagio, hicimos un acto con buen aforo. Era cinco vacío, una. Era un año antes, presidente. Perfecto. Buen timing, por suerte. Era un año antes. Qué guapo. Siempre cuidándonos. Ahora, uno de los méritos del ministro de Economía, teóricamente, para bajar la inflación al raro, 4.9 de noviembre, fue que se bajó la emisión. Esos afiches, ¿cuántos salieron? ¿Quién los pagó? Ahí está. ¿De dónde las sacó? Pero los afiches, digo. Muy importante. La fiesta, el festejo. Claro, ¿de dónde las sacó? Los afiches, bueno, es parte del crecimiento de la industria gráfica. ¿Qué es eso? La industria gráfica ha repuntado muchísimo. Se han vuelto a imprimir cosas. Y eso es producto de que nos estamos recuperando. Yo quiero saber cómo vivieron la final. Digo, Margarita, Cristian. Digo, por ejemplo, Margarita. Yo muy contenta. Me la imagino porque era para estar nervioso. Claro. No sé, tomó algo para estar más tranquila. No sé. ¿Cómo fue? No tomé nada, fumé. Está condimentada, Margarita. Muy bien, ¿eh? Sí. Está cumpliendo la promesa. Claro, claro. Ah, porque dijo que se iba. Tiene razón. Tiene razón. Se fumó un churrasco, ¿verdad? ¿En serio? Un churrasco. Un churrasco, Margarita. ¿En serio, Margarita? Y sí, porque muchos nervios. Ya el segundo tiempo, dije, después del penal de Mbappé, dije... Ya está, prendió uno. Ahí, uno y listo. Por Chacalermo hay muchos, ¿viste? Por acá, por esta zona. Un dedo de Mbappé, mirá. Mirá, Margarita. O sea, dedo de Mumra, ¿te acordás? Mumra. Cortó un dedo a Mumra. Sí. Se ríe. Mirá con todas las vendas. Qué linda, Margarita. Desde ayer que estoy así, en este estado. Qué linda, Margarita. Me alegro porque salí a la calle y era como un boliche. Y todo buena onda, ¿no? Claro. Todo el mundo feliz, contento. ¿Y usted llevó la camiseta de la selección de la probítola de su hijo? Sí, sí, sí. La de básquet, salí con la de básquet. Básquet, de mi hijo, que también es un ídolo. Sí, sí, claro. Gran favor de básquet. Muy bueno. Qué alegría, qué alegría. Ginóbil y Messi, esos son nuestros ídolos y nuestros representantes. Muy bien. Yo creo que tendríamos que hacer una fórmula, una tercera vía y... No, basta. Yo tengo el partido GEN para ofrecer. Claro, qué tal, está medio al pedo. Lo que pasa es que las terceras vías después terminan cerrando con el kirchnerismo siempre, Margarita. ¿Quién tuvo la alternativa a Ginóbil y Messi? ¿Quién no la votaría? Sí, tiene razón. Me gusta, me gusta. Es por eso. Y yo, diputada, yo diputada, así entro. Tendrían que... Total, yo ya gané. Volver a vivir en el país, ¿no? Difícil compensarlo. Me parece, Margarita, ¿qué opinas? Bueno, yo como mamá de la probítola, les aseguro que les garantizo que no les voy a tocar la plata, que pueden venir a traer la caja. Claro. Bueno, importante. Bueno, y Cristian... Cristian, Cristian. Claro, porque cuando nos empataron dos veces yo me acordé de Cristian, y que esto con Cristian no pasaba. Claro. Quería salir a romper todo. Claro. Y me imagino. Un cocaso y listo, ¿no? Un tucumanazo. Un tucumanazo. Tucumanazo. Sí, sí. Y sí, cómata, muchachos. ¿Dónde está lo que decía que era bufa, Mauricio? Ah, buena pregunta, ¿eh? Muy bien, está. Buena pregunta. Entonces, amargado, hoy estuve viendo meme, podés ser tan triste. Meme de Mauricio dándole la mano a Macron y a Mbappé diciendo, gracias, Mauricio. Podés ser tan triste, quinerista amargo. Está re caliente, Cristian. Está indignado. Podés ser tan triste. Pero disfruta un poco. Mirá dónde está el gato, allá, abrazándose con el Emir. ¿Vos dónde estás? Acá comiendo polenta. Está re caliente. Está enojado. ¿Sabés lo que pasa? ¿Qué pasa? Que no se lo pueden apropiar. Claro. Por primera vez, no se lo pueden apropiar. Se le murió el Diego y ya está. Se le murió la épica. La calle no es de ustedes, quinerista. La calle. Está re enojado. La calle. Vino, vino. Está re enojado. La calle Pou. ¿Qué le pasa? Cristian. Que ese también fumó, ¿eh? Tiene uno de salón. En realidad, Cristian fumó uno normal ahora. Los abanitos que fumó. ¿Este también fumó? Qué barro. Uno del curagüero. ¿Viste cómo? Que se fumó. El Habano. El Habano. Cómo estaba el cuna, ¿eh? Creo que era un Montecristo, de hecho. Sí, sí. ¿Pero salió a festejar usted ayer o no? Sí, salió a festejar ahí en el Conurba. En el Conurba. ¿Puso la pelopincho en la vereda? ¿Qué hizo? Pelopincho en la vereda la llenamos de sidra. ¿Sidra? Qué incómodo para nadar. Qué río, ¿no? Pelopincho. Sí, sí. No, no. Mucha azúcar. No va la sidra, no. Esa pileta se entra con revisación médica, Cristian. Horrible. ¿Hace la revisación médica? Está cuatro manos. Te miro así los pies. Dale, pasa. A ojo. Está toda la banda. A ojo, a ojo. Muy feo, hermano. Se suele gritar en cuatro manos con todas las uñas. ¿Cuatro manos? No. Cuatro manos. La verdad, cuatro manos con todas las uñas. Qué horror, qué horror. Qué desagradable. Celebramos a full todo. Qué bárbaro. ¿Y cobra entrada la pileta o no? No. Un pan dulce, por ejemplo. Una polenta, aquello. No, no, no. Alimentos no perecederos para el comedor de algún comedor. De Margarita Barrient. Sí. O para ayudar a la Juanita ahí. Claro. De Toti Iglesias. El que debe estar contento es Mauricio, ¿no? Claro. Mauricio está allá en Qatar, no sé si todavía. El uno, el uno. Claro. El uno. Mauricio estuvo cerca de entregar la copa. Al final la entregó Infantino, pero estaba ahí nomás. ¿Por qué no? A los abrazos con el Emir estuvo. Y bueno, no correspondía, no correspondía. La tenía que entregar al presidente de la copa. Claro. Y el Emir, que le puso esa capa rara, ¿no? Sí. A Messi, ¿no? Sí. Eso es la capa de Harry Potter. Sí. Se puso la capa de Harry Potter. ¿Cómo? Estaba llorando. Usted se emocionó, ¿no? La verdad, la verdad. Tiene sentimientos. Claro. ¿Se emocionó? Está emocionado. No esperaba esto. No esperaba esto. Está quebrado, Mauricio. Como el G20. No, no, no. Como me hizo acordar el color del G20. Claro. Se quebró impresionante. Por las cosas que podamos hacer, cuando podamos de acuerdo, todos juntos. No, qué fuerte verlo a Mauricio así. Es muy fuerte, muy fuerte. Está emocionado. ¿También? ¿También? No pensé, no pensé que los iba a ver campeones, estos muchachos, y dejaron todo. ¿Qué le dijo la mierda de Qatar? Perdimos cuatro años con ese pelado inviable de San Paoli, ¿podés creer? No, no, no. ¿Podés creer? ¿Podés creer ese quicinerista de mierda? Pelado de mierda. No, no, no. ¿Cómo lo sacamos ahí cuando lo sacamos ahí cuando lo agarraron borracho? Tienes razón en eso. Nos ahorramos. Tienes razón. Nos ahorramos cuatro años de quicinerismo en la AFA. Tienes razón. Te lo parió. No tuvo suerte, Mauricio. La verdad es que... Pero ya está. Tiene que soltar, Mauricio. No le diste... Él está con la presidencia. El maestro budista, ¿no? Le dice que hay que soltar... ¿Cómo desarmaron todo ayer los... Los... Rápidamente. Rápido. Y bueno, no hay sindicatos, ¿viste? Bueno, 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 pero murió mucha gente. Murió mucha gente por... Y bueno, daño colaterales. ¿Cómo daño colaterales? ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a decir eso? ¿Está loco? Fue un mundial de frases para usted. Ahora, ¿qué le dijo a Lemir de Qatar cuando se saludó ahí al final del partido? Sí. ¿Qué hablaron con él? No, me dijo, la verdad, te felicito, Mauricio. Esto es un logro de un trabajo en equipo. Y se comprometió con venir a la Argentina. ¿Eh? ¿Cómo? Nosotros hicimos un asado cuando vino a la Argentina. Viene y Martín. Y ahora viene porque tiene unos negocios ahí con... No, con Gaudio tiene. Mirá, mirá. Voy a estar con Diego. Con Gaudio. Así que... Claro. Así que sí, hoy estoy ahí en TN y bueno, vamos a estar hablando y esperemos que sea lo mejor, ¿no? Que en el 2023 los argentinos se iluminen y digan, no. Claro. Vamos a retomar la senda de donde está. Porque ya vimos que por este lado la cosa no funciona, pero por este otro sí. O sea, no a Scaloni. O sea, Scaloni. ¿Qué dice usted? O sea, la continuidad es Scaloni. Y la continuidad. O sea, lo ratifica Scaloni también. ¿Pero la gente va a votar continuidad? Pero no. La continuidad es un trabajo que veníamos haciendo en el 15 o el 19, que se vio interrumpido y que bueno... ¿Vio los festejos de Horacio Rodríguez Larreta? ¡Qué fuerte! Le dio un poco de cringe. ¡Cringe! ¡Cringe es muy bueno! ¡Es muy bueno! ¡Cringe! ¡Es muy bueno! Acá un poco al obelisco Larreta. ¡Cringe! ¡Cringe! Un poco de cringe. Usted no hubiera ido. Y qué sé yo, viste, medio que decís, ya sos grande. Lo trató de jovato, ¿no? Con la novia, ¿no? Estuvo. Claro. Con milagros. Con milagros. Pero pasa, viste, cuando salís con una pendeja de golpe, se te da vuelta todo. ¿Qué le pasó? Estás enamorado. Sí, lo dice por experiencia. Y hacés boludeces. Estás enamorado, hacés boludeces. Bueno, no es tan pendeja. No sea malo. Y en comparación, sí, claro. Pero, ¿viste lo que hizo Horacio? ¿Eh? Sacó la lotería. Está robando, ¿no? Bueno, por casa como andemos, digamos. Bueno, pero... ¿No? ¿Pero qué? Está bien. Usted se siente más fachero que la reta. Sí, sí. ¿No? Usted también tiene suerte. No quiero decir que soy una raza superior, pero... No, no, no usa esas palabras. Horrible. Con ojitos, claro. Pero antropomórficamente. No, ¿qué dice? Horrible, horrible. ¿Qué sé yo? ¿Qué dice? Es buen antropomórficamente. Horrible. Lo peor es que todo podría ser verdad. Lo peor es que lo piensa. O sea, todo podría pensar así. Lo voy a pensar. Bueno, vamos a saludar a Carlos. Son cinco y medio. Estamos contentos. Un aplauso para el señor Carlos Pani. Campeón. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué dice? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegas? Contentos, Carlos. Yo feliz de volver a verlos. Qué fin de año. Mamita. Tremendo. Qué fin de año. Tremendo. Estamos a pura felicidad. Quiero volver a escuchar esta canción ahí. Sí. Felicita. Felicita. Vamos, vamos a Argentina, ¿eh? Carlos, ¿usted hizo promesas y salía a cambiar a Argentina? Tiene alguna que cumplir, no sé, depilación definitiva, tatuajes, no sé si usa tatuajes. O sea, me hice un tatuaje acá en una nalga. ¿En serio? Ah, mire usted. En las dos. Datos que no necesitábamos saber. Una dice Arribas y la otra Magdalani. Arribas y Magdalani, te ríe. Qué fuerte. Arribas y Magdalani. Es demasiado. No lo imagino, ¿no? Y están separados por las cloacas del... Claro, no, no. No era necesario. Del poder, ¿no? Como dice Tato Yang. Yo iba a decir que era la I, la raya. Pero, ¿la I? Me superaste. ¿Quién resabló de las cloacas del poder, vio, no? Arribas y Magdalani. ¿Cómo era que había dicho Cristina las cloacas de la democracia, eso, no? Los sótanos. Los sótanos de la democracia. Carlos, ¿y son tatuajes que salen como los de los chicles o no? No, eso salen. No, permanente. Uy, el quilombo. Pobre hombre que lo tatuó, ¿no? Caer. Tuvo que tomar el líquido como cuando te vas a hacer la colonoscopía, ¿no? Claro, no querías lo tatuaje. ¿De dónde? En la nalga. Más grande. Trabajar es peor. Bueno. Hola, Carlos, acá escuchándote desde el aeropuerto en Doha por volver a Buenos Aires. Gracias por la compañía de siempre y un especial saludo a mi amigo Katari, que me hospedó un mes acá, al Bajada Mamad. No. No. No, no. Bueno, ya arrancamos. Ay, chico, Carlos, está Romeo acá, por favor. Un saludo. Mirá. Chequeé mejor igual, ¿eh? Estela dice, por favor, Carlos, decíle a Morando que Rosario no es un pueblo, que salga a conocer más la Argentina. ¡Qué duro! ¿Cuándo dije que era un pueblo? Ah, porque dije que Messi se iba a su pueblo. Sí, perdón. Es la segunda ciudad más importante. Bueno, pero en el sentido Román, claro. Y Rosarino es Rosarino. Claro. No es ni Santa Fecino ni Argentino. Es Rosarino. Pido mil 10. Hola, Carlos. Cuando me preguntaron cuál fue el peor partido de la Argentina, dije el partido kirchnerista, dice Marcelo Fallazzo. Muy bueno, muy bueno. Jorge Luis, desde Villa Martelli, nos escucha. Tenemos acá también a Marcos, dice, hola amigos, soy Marcos de Capital y por favor, Carlos, te pido que le mande saludos a mis dos amigos que hacen delivery y dicen que no hay nada mejor que el pase. Ellos se llaman Elmer Quiero y Juan Papot. No, no. No, no, no. Qué hermoso. Yo si era un apellido raro, Quiero. No, no estamos chequeando los nombres. Quiero un apellido raro, dije. Elmer es raro. María José dice, qué bueno vino Carlos, mi favorito. Un abrazo. Miguel Ángel Stefano también nos manda saludos. El amigo Dinamita, también Alejandro. Un beso. Nos manda saludos. A ver, tengo otros más acá. Pero filtrá, viste, acordate que hay que editar, ¿no? Sí, con cuidado, están los chicos, cuidado. Sí, claro. Carlos, ¿sabes si Vilota hizo alguna promesa mientras mandó los mensajes? Prometió no tomar más whisky. No. ¿En serio? Uh, se muere. Pobrecito. Hoy le ponemos jugo de manzana. Nacho no va a tomar más gaseosa por los seis meses, ¿sabes? Muy bien, buena promesa. Seis meses. Muy bien. Y sana, está bien. Rolly dice, saludos desde Avellaneda, Santa Fe. Te escuchamos siempre, Carlos. Hoy me levanté y confundí las pastillas. Dice, en lugar de un antidepresivo, me tomé un Viagra. No. Fueron las tres patas más tristes en mi vida. Qué fuerte, Carlos. Está en fin de año. Se intentó el humorista. Y me lo muestra. Es verdad, es verdad, es real el mensaje. Es una cosa tremenda. Es muy bueno, pero voy a robar. Las tres totas más tristes en su vida. No, no digas eso. No, por favor. Por favor, aparte de Tota. Pero al hilo, ¿no? Y Doña Tota. Con Don Diego y con la Tota. Bueno. Carlos dice, sos un maestro, un tocayo. Acá en Italia es como estar en Argentina. Toda la gente hincharon por la selección. Te digo la verdad. Un saludo a toda la mesa. José Rubén Galvez dice, Carlos, decíle a Johnny que la segunda ciudad del país es Córdoba. Rosario Tercera. Mirá cómo está la gente. Cómo están de la pelea. Se están escrutando. Sí, sí, sí. Perdón, perdón. Saludos a mi papá, Jorge, dice Belu, que estamos juntos escuchándolos en el auto, desde Morón. Muy bien. Muy bien. Alejandro Lizama dice, hola, Carlos, te estamos viendo en YouTube, en el pase junto a mi señora. Saludos a Johnny y a Morando, le quedó muy bien el vestido. Muchas gracias, muchas gracias. Después mándenme fotos porque no tengo. No te sé qué, pero lo que mejor le quedó es cumplir. Sí, muy bien. Un señor. Tiene palabra. Saludos, Carlos. Hoy viéndote con mi marido que no trabaja porque viajábamos, pero nos demoraron el vuelo. Dice Catalina Galli. Un gran abrazo. Gracias, Catalina. Mauricio Hernán Ferrante, por favor, mandale saludos a mi tía de Italia, Stella Metto. No. Carlos. Por favor. Carlos. Stella. Por favor. Stella Metto. Gustavo, dice, ¿se te extrañaba mucho, Carlos? Antonio Oro dice, vamos a Argentina, carajo, quiero que me mande un saludo ritondo. Bueno, un abrazo, Antonio Oro. Dice que cuente este cuento viejo. Viejo, anoche mientras dormía sentí que me insultaba y el marido le contesta. ¿Y quién te dijo que estaba dormido? Vio, Carlos, que pasó durante un partido del Mundial, hubo un momento de, también metieron una basurita. Mandaron saludos a la transmisión. ¿En serio? Mandaron saludos a la transmisión. Pasó, pasó. Pasó. Sí. Pasó, pasó. Pasó, pasó. A ver. Hay una reunión de serpientes de croatas que están en un tinglado de Mariano Roque Alonso, 120 aproximadamente, y desde 2021 ya tienen personería jurídica de su asociación de amigos de Croacia en el Paraguay. El empresario Elber Galarkavich es el presidente. Es hermoso. Digo, para que se sienta acompañado, Carlos, que le pasan a los grandes relatores también de Paraguay. No se dio cuenta. Saludos a los amigos de Paraguay que nos escuchan. Gracias, Mónica Silva, Alejandro Toledo, Chepo también desde Corrientes, Mati Quiroga, Matu también dice, yo hice la promesa que si salíamos campeones tenía que tomar un vino con Alejandra. ¡Epa! 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 Pero Alejandra no... Un perrini. Capaz que no quiere participar de... Sí. ¡Futira! Miren, mande foto. Foto y patrimonio. Hay que, claro, hay que, ¿no? Foto y patrimonio. Hay que estar interesada. Lucas es mi representante. Obvio, foto y patrimonio. Gracias, Edgardo Rodríguez, María Sartori, Lalo también, de Pavón. Le mandamos un abrazo grande. Y, bueno, me toca a mí rematar. Bueno, cierre a Cristian. ¡Claro, vamos, Cristian! No sé qué remata acá. Por supuesto. Acá dice Huguito, dice, hola, Cristian, te paso este chiste. Este es pa' vos. Ojo que hay niño, Cristian. Va una monja al doctor, porque está con hipo. El doctor la revisa y le dice, mire, usted está embarazada. La monja sale corriendo y al rato lo llama al doctor, la madre superiora. Le pregunta, ¿qué le dijo a la monja? Y le dije que estaba embarazada para que se le vaya el hipo. ¿Se le fue el hipo del susto? Sí, el hipo se le fue, pero el que está mal es el padre Antonio. Se acaba de tirar del campanario. ¿En qué se parece una siesta con tu mascota a un colchón gani? En que el placer se disfruta con tu mascota.